Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Natalia pregunta y el pueblo responde, el pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en la sección Natalia por Argandia en la sintonía de Onda 0 100.0 de su frecuencia modulada, tomando el pulso cultural, amigos oyentes, a la sociedad arganteña. ¿Dónde está Natalia Sánchez? Aquí estoy. ¡Qué guapa estás hoy Natalia! Ya me echabas de menos. Natalia por Arganda. Natali, ¿qué te vi? Natali, ¿qué te vi? Natali, ¿qué te veo? ¡Ay, que me ves! Que te veo, que te veo. En estrés, porque algo que caracteriza aquí en la sintonía de Onda 0 el día a día es la falta de estrés. Sí, la tranquilidad que hay. La tranquilidad, hay mucha tranquilidad, los teléfonos no suenan, los e-mails no llegan de 10 en 10, los tuiti, como dice un amigo tuyo, los tuiti de 20 en 20, o sea... Un jaleo. Lo que se suele decir, un jaleo. En Valdilecha, un jaleo. Un jaleo muy grande. Natalia. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que has preguntado al pueblo hoy, querida? Uy. ¿Hoy? Pues hoy vamos a ver qué tal lleváis. Esto es tuyo, esto es tuyo, esto... ¿El que luz? Este, no, el pelo este. Ah, claro. ¿Te has echado mechas? No, es que hay veces que con el sol me lucen más. Que con el... Hay veces... Atención. Respuesta de Natalia Sánchez. Hay veces que con el sol me lucen más. Claro, brillan. ¿El qué? ¿A qué te refieres? Las mechitas. Están ahí. Lo que pasa es que depende del día se ven más o se ven menos. Están ahí. Es que me he cortado el pelo, Jorge. Ya, ya, las puntas. Cinco dedos. ¿Cuántos? Cinco. ¿Bonito pargado? Cuidado. Cinco dedos. Pero le sigo teniendo muy largo. Pero lo tienes todo muy largo. Te llega hasta... Un saneadito. Te llega precisamente hasta el... Hasta... Y bueno... A mitad del tronco. A mitad del tronco. Qué pelo tan bonito, tan liso que tienes. Ay, sí. Lo suyo cuesta. Tú eres más de rizado, ¿no? La verdad es que no. Lo que pasa es que cuando no hay tiempo, pues... Ya. Bueno. ¿Con qué pregunta sorprendes hoy a la capital del sureste? Que como todo el mundo bien lo sabe, es arganda del rey. Claro que sí. Pues hoy vamos a ver qué tal lleváis el refranero español. Porque es muy extenso y muy antiguo. Y además, muchas veces, aparte de las expresiones que ya existen, se nos ocurren otras nuevas que se extienden y también las incluimos en este amplio repertorio del refranero. El significado casi todos lo sabemos, aunque sea con un poquito de lógica, pero de su origen pocas veces lo conocemos. Así que vamos a ver qué tal se os da que la pregunta de hoy es facilita. ¿Cuál es el origen del refrán hacerse el sueco? Vamos a ver lo que nos habéis contestado. ¿Sabe lo que significa la expresión hacerse el sueco? Hacerse el sueco es pasar de todo. ¿Pasar de todo? Sin pagar, o sea, disimular y no pagar. Y es, dice, cuando está un grupo de gente y tal, pues el que se hace el sueco es apto, es... ¿Usted qué? Que sí, es como hacerte el despistado para evitar cualquier cosa. Hacerse el sueco es... Para evitar pagar. ¿Solo para pagar? No, para más cosas, para ver a otras personas, para relacionarte. Por ejemplo, conoces a fulano y si lo conoces y no quieres saber, que se enteren, pues le dices, me hago el sueco, y digo, pues no, no lo digo. Eso es hacerse el sueco también. O sea, disimular un poquito y pasar del... O sea, pasar del tema en la solución al sueco es pasar del tema. ¿Y usted utiliza esa expresión? Pues no, normalmente no, pero alguna vez puede ser que sí, que me hago el sueco, pues bueno. Pero utilizar la expresión, no utilizar la... La forma de hacerlo. ¿Y por qué se dice los suecos? ¿Los suecos son así o qué pasa? Sí. Porque ahí no sé de dónde viene, macho. ¿Cómo son los suecos? Altos. Muy fríos. Muy fríos. A lo mejor es por eso, que son muy fríos, muy distantes. ¿Cómo nos va a pasar aquí a nosotros? Nos vamos a quedar helados. No solamente son los checos. O sea, los suecos, los checos son peores todavía. ¿También? También, los checos son... Se hacen más el sueco que los suecos. O sea, que se podría ampliar el refrán a más capitales de Europa. Efectivamente. Sobre todo, Checoslovaquia, la gente muy sueca. Muy sueca. ¿Sabe usted lo que significa la expresión, hacerse el sueco? Más o menos, pero no te lo puedo, o sea, deshacerte de un poco de lo que te están hablando. Si yo te digo, oye, ¿me puedes decir dónde está esta calle? Sí, sí, sí. O sea, y poner excusas. Exacto, exacto. ¿Y sabe por qué se dicen los suecos y no otro país? Ah, pues no, ahí sí que no lo sé. Que a lo mejor son ellos así más pasotas. Pues sí, puede ser que ellos sean así, porque los españoles no somos así. Aquí somos muy sociables. Además, de verdad. Y hablamos con todo el mundo, en todo el mundo. Y nos saludamos con todo el mundo, aunque no los conozcamos, y sí que es verdad. Eso también lo dice la gente así que viene de turistas. Sí. Que somos gente muy amable, les gusta todo. Lo mismo el clima, la gente, las comidas, que están muy ricas. ¿Sabe usted lo que significa la expresión hacerse el sueco? Sí. ¿Qué significa? Hacerse el sueco, hacerse el tonto, ¿no? Y eso, ¿usted lo ha hecho alguna vez? Pues sí. Cuando no te interesa algo, ¿no? Claro, oídos sordos. No. Y no contestas a lo que te dicen o lo que sea. Cuando a lo mejor te meten en un problema o te cuentan historias que no te interesan, dices... Paso palabra. Exactamente. ¿Y sabe por qué, cuál es el origen de que se diga los suecos? No tengo ni idea, hija mía. ¿Pero usted utiliza esta expresión? Sí, a veces sí. Bueno, bueno, la mayoría sabéis perfectamente lo que significa esta frase, ¿eh? Porque seguro que alguna vez lo habéis hecho y, por supuesto, también os lo habrán hecho. Pero de su origen no me habéis podido decir nada, nada más que decís que los suecos, procedentes de Suecia, son más distantes y fríos que los españoles. Pero según la historia de este refrán, los suecos no tienen nada que ver con ese país europeo que todos conocemos, sino que se refiere a la palabra latina socus que designaba a una pantufla que calzaban los cómicos en el antiguo teatro romano. O sea, se, un sueco de madera. También proviene de esa palabra al igual que zurdo y zoquete, que es un cachito de madera corto y grueso. Pero también esta palabra se utiliza, como todos sabemos, para hablar de una persona torpe. Por tanto, de ahí que hacerse el sueco equivalga a actuar con torpeza, aunque más que eso se utiliza con la gente que se hacen los distraídos para no darse por aludidos, que eso me lo habéis dicho muy bien vosotros. Pero nada tiene que ver con la gente de Suecia, que los pobrecillos ni lo sabrán, que aquí pensamos que este refrán es por su país, pero no, no. Es por un tarugo de madera al que se le llamaba zoquete. Así que ya lo sabéis. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos propongáis temas sobre Arganda. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web radiosurestemadrid.com. Que tengáis un buen día. Hasta mañana. Adiós, querida. Adiós a todos. Adiós, 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 adiós. Natalia Sánchez, amigos oyentes, en la sección Natalia por Argandia, en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez. Natalia por Arganda. ¿Quién sabe? El próximo en responder puede ser usted. ¿Quién sabe? El próximo en responder puede ser usted.